Vaya por delante que María Jesús Montero formó parte de varios gobiernos, gobiernos de la Junta de Andalucía, gobiernos socialistas, bajo los cuales se fragó el escándalo de los ERE. Ella es una de las personas que ha pedido que Griñán no entre en prisión. ¿Dónde está la dureza, señora Montero? El caso ERE acabó en una escena lamentable, asquerosa, nauseabunda, en el Don Ángelo, gastándoselo en prostitutas y en coca. Había incluso una persona que le llamaban el chofer, el chofer de la coca, el chofer de la droga. Y usted, María Jesús Montero, está pidiendo para uno de los cabecillas, que es Griñán, está pidiendo que no entre en prisión. Este es el ejemplo de la dureza, ¿no? Bueno, al margen de eso, les habíamos comentado antes cuatro contratos. Aquí les traigo la referencia oficial, judicial de tres de ellos. Hay un cuarto, pero simplemente por no aburrirles, son muy parecidos todos. Pero lo digo porque la Guardia Civil ya está investigando contratos muy concretos. Para conseguir un contrato de una fundación del gobierno de España, por valor, los cuatro de más de dos millones de euros. Uno de los que les traigo aquí como ejemplo, 944.830. Otro de los que les traigo como ejemplo, 978.648 euros. Esto no se consigue con dos personas que se van de prostitutas y coca. No es verdad. Estos contratos, y les narro, objeto, suministro de equipamiento para el proyecto Garci-Sahel-Mauritania. El siguiente, Garci-Sahel-Níger. El siguiente, Unidad Garci de la Gendarmería de Mali, con entrega en Bamako. Esto no se consigue porque sí. Y además, ¿con quién se firmaban? Órgano de contratación, Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Políticas y Públicas. El segundo, lo mismo, Secretaría General de la Fundación Internacional. El tercero, no sé si se ve aquí, creo que era exactamente el mismo. El cuarto creo que era igual. Esta fundación es la que les hemos explicado que tienen el patronato a Nadia Calviño, a Pilar Job y al señor Álvarez, ministro de Exteriores. Esto, esta contratación, que por cierto se pagaba muchas veces con conexión con fondos europeos, no se consigue porque sí y con cuatro pelaos. No, es verdad. Y estos cuatro contratos, aquí les repito, les mostramos tres, hay un cuarto. Estos cuatro contratos no se pueden tramitar si no tienes una red mucho más potente, mucho más profesional y si no tienes alcance o llegada de determinadas personas arriba del todo. Si no, no sale. Y repito, estos cuatro contratos son los que está ya chequeando judicialmente, ha pedido más información, ha pedido más poder para chequear a esta fundación y ha pedido listados de teléfonos para saber todas las personas que intervinieron en estos contratos. Lo ha pedido la Guardia Civil en diligencia y lo ha pedido judicialmente. Repito, no estamos hablando de un caso local, estamos hablando de un caso con una trascendencia muy fuerte y que puede afectar a muchísima gente en el Partido Socialista, incluido a gente, y lo digo porque en la fundación, en el patronato, hay ya directamente tres ministros y hay 14 secretarios de Estado. Puede tener implicaciones muy altas.